¿Aquí? Quédate pulconado y que te guíe, Adri. Rafa, te vas a hacer un poquito más para abajo. Lo entrete aquí, ya. Aquí, por aquí. ¿Lo pones ahí? Aquí y aquí arriba. ¿Ahí arriba no, eh? ¿No? No, es que... Yo lo haría de aquí o en davant. Como si niña de tiradores aquí, así. Vale, también. Necesito a alguien que esté en el acero. ¿Para on ve el camí d'ells? ¿Qué? ¿Para on ve el su camí? Ells pujarán por aquí. Pueden pujar por allá. Claro. Necesitamos alguien allá... Un par de chicos allá abajo... Pero... ¿Para partir de aquí, llavors? Para que no lo vayan. Iván, quédate aquí a mí. Sí, yo me llevaré... Yo me voy al camino. Vale, Tequi y Alfredo conmigo. Nosotras con Adri. ¿Aquí ya? Sí, nosotras. Vale. Sí. Tío... ¿Qué? ¿Qué? La branca, ¿qué está? Bueno, pues te juntas aquí y tenés sobre aquel sector. Vale. Rafa, cobreis-me todo aquel sector de allá, vale? Por ahí pueden venir también, ¿verdad? Sí, pero... Principalmente están los nuestros aliados. Si el Rafa cobreis bien y nos avisa si venen para allá, no hay problema. No, pues mira Owen, posa't on está el Rafa y ya te vas abajo. ¿Sí o no? Venga, va. ¿Estás contando en la ráplica? ¿Eh? ¿Estás contando en la ráplica? Sí, sí, sí. Quedará un vídeo guapo cuando estaba a la esquina, a la esquina, petant, eh? Sí, 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 sí. Aquell tall, i fins i tot la pujada, com és 360 i es veu l'avançat a tots, pel bosc. Va quedar guapo. No tinc una visió molt llarga aquí, eh? Bueno, tens tota aquest sector d'allà, eh? Sí, però si em surten, jo em surten aquí. Pujandeu. 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 Mira p'allà. Pues mira p'allà. Pujandeu. Molt ben cuidadu, que no pots avançar molt, eh? Tampoc. Salud. 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 Gr-gracias, Alex. Adri, m'ha pensat amb aquel parapetat? Pujandeu. Parasim bon. Heiu,urnah. Heiu. Hispare Jagy Nomó... Agri metacorsa. Heimo.. Iti. ¡Adri, aquí sota meu hay engrots que al distante no es topa! ¡Vale! ¡Almenos cuatro, Adri, davante yo eh! ¡Contacto! ¡Vamos! 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 ¡Adrio, es muy buen davante yo! Gracias. 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 Gracias.